Él no debería haberse pronunciado porque está representando a la COE en un debate que le está preguntando en una entrevista a la señora esta. Y como ya has dicho tú, Graciano, ya es mayor. Tiene que saber cuando no puedes hablar. Tú dices que debería hablar. Bueno, es tu opinión. Yo creo que él, estando para lo que estaba allí, no tenía que pronunciarse. Lo que tampoco vale es decir, como tú bien dices, sí pero no. O sea, o sí o no. Y no puedes decir, como luego cuando intentó rectificar ese jueves por la tarde, incluso al día siguiente, es decir, yo no estoy ni a favor ni en contra. Porque si dices eso, ya estás a favor de lo que está pasando. Entonces, si te pronuncias, te dije pronunciarte de verdad. O estás a favor o estás en contra. No una cosa intermedia porque en este caso, con lo gordo que está siendo lo de los indultos, no puedes decir, yo soy tibio. Que es lo que muchas veces te dicen los propios empresarios que pasa con este señor. Que es buena persona, pero tiene el problema que intenta contentar a todo el mundo cuando habla. Y eso no puedes hacerlo, porque a veces si le caes mal a alguien, pues el 30% de la gente que te conoce le caes mal. Entonces, no puedes intentar ganarte a todos, porque es imposible. Y menos en un tema como los indultos. Luego hay dos gente en Cataluña, Carlos Ribadulla, de Empresarios de Cataluña, que ese se ha dicho que, y una cosa muy importante, que lo de los indultos tendrá consecuencias económicas para España cara a Europa. Porque desde Europa nos ven ahora mismo como una república bananera que ha metido a socios en la cárcel injustamente o les ha metido justamente y ya les estás liberando para que el otro se quede en el colchón de la Moncloa. ¿Quién es ese carabulla? Es el presidente de Empresarios de Cataluña. Como hay ahí, no, moviendo asociaciones, pero igual que te dicen CEIM, Cepime, ATA, oficialmente te dicen apoyamos a Garamendi, pero luego cuando hablas con ellos te dicen nos hemos quedado un poco alucinados. De hecho, en muchas comunidades autónomas hubo reuniones de emergencia de las COD regionales para ver si se posicionaban con la central o decían que a este hombre se le había ido un poco la boca. O sea que el muchabulla es...